Mundo Curioso Otra historia al estilo Mundo Curioso Conozcan a Hena Phillips, la mujer que gana 10 mil dólares al mes por actuar como un perro. Hena Phillips ha causado controversia por sus videos en donde actúa igual que un perro. Esto lo sabe a la perfección ella, la joven de 21 años que ha generado controversia por los videos que cuelgan Tik Tok, donde tiene más de 126 mil seguidores, quienes están al pendiente de los clics que cuelga. Hena Phillips ha logrado conseguir que Tik Tok y otra página de contenido para adultos se conviertan en su principal fuente de ingresos. Los videos que cuelga han llamado la atención de más de uno, pues parece actuando como si ella fuera un perro. Comiendo zapatos, corriendo detrás de una pelota y siendo regañada por su dueño, son solo algunos de los videos que se pueden apreciar en su cuenta de Tik Tok. En una entrevista, Hena Phillips declaró que decidió dejar su empleo para poder dedicarse de tiempo completo a ser un perro en las redes sociales. Fue bueno para ella, pues ahora obtiene ingresos superiores y su estilo de vida ha cambiado. Cuando se trata de jugar con mascotas, la mayoría de las niñas fingen ser gatitos, zorros o conejos. Y la mayoría de los cachorros son hombres. Pensé mucho tiempo cuando me metí al juego de mascotas, me siento como un perro. Así que eso es lo que decidí ser. Son 20 dólares al mes lo que Hena Phillips cobra para acceder a su contenido sin censura. Y de acuerdo con ella, al mes obtiene un ingreso de 6 cifras. He tenido un gran aumento de mis seguidores desde que comencé a hacer contenido para adultos, siendo un cachorro, dijo Hena. Ahora, yo te pregunto, ¿qué opinas sobre Hena Phillips? ¿Crees que es un buen empleo el fingir ser un perro? Ah, y tú lo harías. Cuéntame, déjame tus comentarios. Si te gustó este video, por favor, dale a compartir, envíaselo a todos tus amigos, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones. ¡Ja, ja, ja!